Un sistema frontal que afecta a Chile provocó la caída de más de 150 milímetros de lluvia causando inundaciones que hasta el momento han registrado más de mil afectados y un fallecido. La Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI de Chile, detalló que se han reportado personas desaparecidas, 300 damnificados, 765 aislados y 87 viviendas con daño mayor. En Santiago se desbordó el río Mapocho, lo que inundó varias calles aledañas al lugar, incluidos estacionamientos subterráneos de la avenida Andrés Bello. En forma paralela, cerca de 4 millones de personas se encuentran sin agua potable por un corte de servicio en los ríos Mapocho y Maipó. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que se registraron deslizamientos de tierra que provocaron la desaparición de cuatro personas, una de las cuales fue encontrada muerta. Las actividades escolares fueron suspendidas en toda la región metropolitana debido a la falta de agua potable y las lluvias. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.